Hay que tener en cuenta que todos estos procesos de gentrificación no son una cosa aislada de Cumbayá, no es un tema aislado, sino que ha pasado desde hace mucho tiempo en muchas culturas de muchos lugares del mundo. ¿Qué pasa? Que aquí se hace en forma un poco más pequeña, pero el proceso es exactamente igual. El desplazar a los que en realidad son los menos beneficiados con algún poder, puede ser económico o político. Eso es lo que hemos vivido y yo como habitante del centro de Cumbayá he sido testigo de eso. Lo que me pregunto ahora es si de verdad este proyecto del botánico debe ser altamente satanizado, porque yo creo que nos puede llegar a beneficiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo veo una oportunidad magnífica, una oportunidad de oro para que el municipio empiece a hacer bien las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Botánico para mí es como la punta gigante de un iceberg, porque abajo de eso hay mucho. Hay muchas constructoras que han hecho lo mismo y no podemos intentar tapar el sol con un dedo. Pero botánico es como la magnificación de todo eso. Uno de los síntomas de la gentrificación justamente es magnificar esa diferencia entre clases sociales. Entonces, creo que ahí estamos en un proceso incorrecto nosotros aquí en Cumbayá al tratar de diferenciar esas clases sociales mucho. ¿Por qué? Porque estamos yendo a sí mismo objetivo. Con este proyecto de botánico lo que busca la gente de Cumbayá con el proyecto botánico es defender el ambiente. Pero no es solo la gente de clase baja o la gente de clase alta. Estamos todos unidos por el mismo objetivo. Entonces, para mí aquí el gran culpable de todo el asunto es el municipio, porque ha planificado de manera incorrecta el crecimiento urbano. Cumbayá ha crecido de forma desorganizada y lo que ha venido haciendo diferentes asociaciones chiquitas, principalmente creadas por el pueblo, es parchar todos esos vacíos que la falta de control y falta de buenas ordenanzas y planificación del municipio ha creado. La acción de protección de Azucobal me parece una cosa fantástica, porque en todos estos años que he vivido en Cumbayá es la primera vez que veo que se ha armado algo súper grande, no necesariamente desde Cumbayá, sino alrededor, con los valles aleraños. Me parece algo fantástico.